Y como hacíamos nosotros, a lo mejor de manera irresponsable, poco sensible, teníamos un sistema de noticieros y la información la obtuvimos a las 1 de la tarde y la pasamos en el noticiero de la 1 y media y en el de las 2, y en el de las 2 y media y en el de las 3, 3 y media. Por ahí de las 6 y media de la tarde, 7, me habló por única ocasión el secretario de Seguridad Pública para decirme, oye, con todo el respeto a tu trabajo, estoy con los familiares de los compañeros policías federales que me vieron, sería posible que ya no estuvieran pasando esa imagen. Y yo le dije, híjoles Genaro, toma en cuenta tu comentario. Única vez que me habló Genaro García Luna. Única vez. Y que alguien, por favor, con esa autoridad con la que hablan en Palacio Nacional, que saben todo lo que pasó y conocen todo, que me digan, ¿en qué otra? No, no, no le cambio. Estoy hablando de mi caso. La única vez que dirigíamos el sistema de noticias, que en ese año cubría exhaustivamente el tema, no de la guerra de Calderón, de la violencia brutal que se estaba viviendo en México, y yo nunca le pedí a un conductor o a un reportero, Oye, haz un reportaje para que se vea un policía federal, este, cómo está ayudando a una viejita a la que acaba de rescatar. Nunca. Otros sí lo hicieron. Bueno, no sé otros, no sé otros, pero este presidente duro y vale, mintiendo.